Siendo un showcito más de Mamushka 2021 Tambor Repique, Johnny Neves Tambor Piano, Ricardito Núñez Tambor Chico, el señor Leroy Pérez No pueden bailar pero si pueden hacer palmas, sigue chac, 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 chac... ¡Vamos allá! ¡Ahí va! Te hablo de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindo sombrero tenía Gardel Blanca sonrisa como un clavel Cantos candomillos que yo quiso ir Interpretado por los Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la barranquera Que sentimos cerca donde vivimos Sentamos a tocar en la vereda Con tambores algo blanco de la red Y que una muchacha que pasaba Renoveando el tamborín Suavemente le decían Que calor hace la brilla Eso es El trío ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por favor! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Feliz 2021! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!